Ey, yo, ey, yo Y va de nuevo mi Tony Y va esa camarada Somos la Santa Carnal Ey, G, W, Beats Oye, DJ y un beck en los Scratches Desde el Sara, mi perro ¿No saben quién soy o sí? Oye, oye, dice Este es el F, T, Paco Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote Un poco mareo por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia Que hay tantos delitos, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia Pinche puerco J, atente a las consecuencias Si no topa el poli en breve nos pade en la calle No puede salir uno con mi porque ya hay detalles No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quiere mi dinero pero que chinga es su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba el gente quien les dijo que es trabajo Puro chingar al indio váyanse mucho al carajo Loco no me rajo lo bueno porque Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Verde, marihuana, blanca, cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life, todo el día viéndala Y pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas, las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen, salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises Maldito policía, no quiero que me revises Prende la mota en canal o en hitter Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Y va de nuevo mi tono Mexicano bandido, todo el barrio prendido Yo siempre ando bien juido Siempre poniendo ruido Mexicano está el grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie Yo cuido a los míos, mi raza se aferra Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia Que hay tanto delito, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia Pinche puerco joto, atente a las consecuencias Si no topa el poli, en breve nos pade en la calle No puede salir uno, homie, porque ya hay detalles Si alguien no quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quieren mi dinero, pero que chinga es su madre A la di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba gente, ¿quién les dijo que es trabajo? Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo Loco, no me rajo, lo bueno porque... Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Pa' ponerme más feliz, unos baisas de hachís Mis paisas en el gabacho, bien truchas con la polis Loco en Guanajuato, con los ojos bien tumbados De coto con el quesada, rifando por todos lados Atentos y prendo un blunt, en cabina cuando grabo Represento Nuevo León, junto a mi carnal el Davo Cuando voy pa' Jalisco, el pasado está olvidado Con el perro de la sepa, en grifo, pedo y enfiestado Chécate mi banderón, unido como había soñado Bien bajado ese balón, con palestis bien bajado Puro hip-hop mexa, hasta que amanezca Pásenme un mezcal y que no se apague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca Si escribo estas rimas es pa' que se enorgullezca Verde marihuana, blanca cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life, todo el día viéndala Y pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas, las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen, salen todos cuando chiflen Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises Maldito policía, no quiero que me revises Prende la mota en canala o en heater Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Abrance cabrones, llegó el mexicano partiendo sin necesidad de palancas Todos jugamos en la misma liga y yo soy titular, tú ves desde la banca Disfruto cada cosa que me pasa, colabolo y mi carrera se levanta El mismo cabrón que antes no tenía nada se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguanta traigo mata, natural y humo de planta Dos, tres cabrones dando lata y yo haciendo más plata De esto la vida se trata y pa' que sepas no es barata MC da bolos desbarata con cada escalón que sube Y yo tuve la suerte de hacerme fama en YouTube Hay dos, tres raperos de antaño que me bajé de su nube Los mandé pa' su casa y de premio hasta les pague el Uber Si alguien me tira es porque sabe bien que domino el negocio y quiere de mi parte No quiero dar las de grande pero si me tiras la neta me tocó humillarte Soy capitán, llegó el estandarte, somos muy pocos los que hacemos arte Este flow si es de Marte, tú dale like y comparte México lindo y bandido, diario adiosito le pido Que me cuide a la familia si un día el cora ya no late Estoy bendecido porque me cuidan los míos Orgullosamente me extratamos locos de remate Ja que mate, no hable de volar si viene gateando La cosa por la frontera se pone violenta, no importa el rango Toda la raza jalándole duro, si hay algo seguro es la muerte en donde ando Sudor y la sangre en la frente, los de alzada controlando Se roban la atención, ya saben quiénes son Vatos locos con sazón, como el de un corridón No quiera tomarme el pelo si ando todo pelón Levantando la bandera, viva México cabrón La bandera con un águila, Simón, mi tierra es esta Me vale si mi piel o si mi asiento les molesta Acá jalan horas extras, nunca duerme en la siesta Están los que van pa'l jala y los que la viven de fiesta Otros que en el pintón se tatuan de corazón Tres colores en el pecho morirían por su nación Aunque su puto gobierno los puso en la situación De no terminar la escuela y terminar en la prisión Viva México ladrones, que hubo el expresidente Ya saben que por mi policías chinguen a 20 Y ahí están mis 20 pa' la cagua, agua Que es tierra caliente de Chiapas hasta Chihuahua Va, va, vao, vao, JP, yo, JP, yucas Juanas, Montecrín, Aguas, Tijo, Asustan, Lucas San Luis, Potoyez, Mataulipas, La Puebruca Dime si o no loco, acá tienen lo que buscas Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Puro hip-homex a perros 2023 Ey yo, ey yo Chau, chau, chau Somos la santa carna Ey, y, 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 y los machigones de la plaza Oye, DJ donde que los scratches Desde alzada mi perro No saben quién soy o si Es el empty papá Y con me quito cabrones Encerrado en mi mundo de lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me cansé de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Invítame a salir un rato Invítame a salir del cuarto Que me estoy volviendo loco Te lo juro no so por tu Esta vida aquí mi tucu Se me acaba poco a poco Invítame a salir de aquí Invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris No sé cuánto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando Sigo soñando ese día El que llegues tú Sigo esperando A que llegues tú Abrázame Ya no más Encerrado en mi mundo de lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Triste Me estoy muriendo triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero No hay visita Mi vida está maldita Se marchitó Oh La vida que yo tenía Ya se esfumó Oh Y tanto que la quería Ya estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo Que más podría ser Estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo Que más podría ser Encerrado en mi mundo de lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Hoy les traje una tormenta para mojarles su tejabón Amigos cuento muy pocos Con una mano Guay dónde están Pendejos vienen y van Son complicados Contra la fan Que el Oscar guapan y verga Y por lucido les quitaré el pan Está retumbando la bocinona Todo volumen por mi cantona Que andan hablando de mi persona Me vale verga Gente mamona Que les incumbe Que yo ande a gusto Que me la paso Viene Agustín Saca canala Saca la hierba Saca la laira Y a que Martín Siempre volando Guay bien machín A la y cacón Con la cocaín Soy la de veras Siempre es así Siempre tumbado Nunca a Catrín Hay mucha gente que no me quiere Hay otro puño que por mi muere Yo preocupado por mis deberes Que no me faltan mis cuatro mujeres Mis niñas, mi vieja y mi ma Mis carnales y papá Dios cuida toda mi clica Y su camino de tanta maldad Te canto feo Que soy muy malo Que no les gusto Que hagan el palo Son pura envidia Yo solo jalo Siempre es derecho Yo no resbalo Oh, 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 oh Así lo quiso Dios Oh, 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 oh Como yo no hay dos Oh, 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 oh Así lo quiso Dios Oh, 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 oh Hoy ando al millón Llegate las ganas las que yo le tengo A la buena vida nunca me detengo Juro voy por todo lo coloso Tengo Güey no me la haga porque yo me vengo A huevo que quiero un chingo de dinero No me desespero y nunca pongo perro Yo quiero de oro y a nada de acero Póngase verga mi pinche parcero Que ando bien borracho y al pinche millón Chinga tu madre tu pinche copión ¿Quieres lo mío? Copias mi sazón Para igualarlo va a estar bien cabrón Si ando al millón Ando al millón Vas pa' la verga tu malillón Tienes envidia pinche mamón A mí no me quema yo soy el calor Soy pura lumbre ¿Quién me va a pagar? No hombre Te vas a quemar Veo como tiran patalean Que no pueden más Yo estoy tranquilo con mi pluma Que voy a volar Toda mi gente volando acá arriba Son esa droga que quema saliva El barrio me quiere siempre y me motiva No necesito quien me las escriba Yo no me canso y no descanso Yo no soy manso, tampoco ganso Pues yo no transo, ve como avanzo Ahora con Jordan y antes descalzo Oh 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 Así lo que hizo Dios Oh 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 Cómo yo no hay dos Oh 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 Así lo que hizo Dios Oh 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 Hoy ando al millón Oh 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 Así lo quiso Dios Oh 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 Cómo yo no hay dos Oh 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 Así lo quiso Dios hoy ando a mi yo la loquera la chis masiva esta en la casa cabrones san luis sonora ese es lefty papá No, no, no. No, no, no. 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 Bien confundido, ocupo tu calor. Ey, 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 ey. Yo representando a Sonora, es el Lefty, papá. Así nomás, viejo, duro caborca. Salvo y remolorado, Sonora, viejo. Luis R, con Ríquez, es el Lefty, papá. La, 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 la. Que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita. Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita. Ey, que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita. Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ya, 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 ya Voy contigo por el mundo entero Por ti juro que me muero Me quieres como yo te quiero Por verte yo me desespero Me haces verte una manera distinta Contigo mi vida es linda Mi cielo era gris y con tus besos lo pintas De mil colores lo pintas Y ahora siento que puedo ser feliz Desde que te conocí La vida vale y la quiero vivir Pero si es contigo Abrázame que eres mi abrigo Eres fuego pa' este frío Mira que siempre te digo Que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Cómo olvidar como fue Cuando te vi por primera vez Me sentía muy poco pa' usted Recuerda dije que me cuajé Eres más de lo que imaginé La vida no vale nada si tú no estás Y tú lo sabes bien Que cuando estamos juntos el tiempo rápido va Y yo no sé por qué Si eres la niña más bonita que has mirado a mis ojos Yo lloro si no estás No me preguntes por qué yo los traigo rojos Si rápido te vas Y ahora solo me queda decirte Que yo no puedo más Y ahora que escuchaste si tú quieres irte Lo volveré a intentar Que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, ay, 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 ay Oye, Tony La chismaciva está en la casa cabrones San Luis Sonora Qué bonita muchachita Es el Lefty Papá Ingrasa, ingrasa Por ella es que yo lloro Me dejo la mala Prendido como un malboro Ingrasa, ingrasa Si vieras como te adoro Por ti yo me muero No puedo seguirle solo Yo no soy el mismo Cambio a mi persona Todo por tu culpa Porque me abandona Mira que ingrata Mira que cabrona Con esa carita que te cargas mamona Ando prendido con todos los plebes Traemos botellas de todos los poderes A veces lloro Y ni quien me pele Ingrasa Si vieras como me duele Otra vez tomando Pa' poder olvidarla Me pongo bien loco No quiero recordarla Me tiene prendido Como puedo darla Tantas ganas de ella que voy a buscarla Ando dolorido que me duele todo Ando que me carga pero ya ni modo Ando como niño triste casi lloro Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa como dice el coro Ingrasa, ingrasa Por ella es el que yo lloro Me dejo la mala Prendido como un malboro Ingrasa, ingrasa Si vieras como te adoro Por ti yo me muero No puedo seguirle solo Y esa noche no olvido Andaba ebrio y bien fundido Y es que como consigo Otra mujer si no te olvido Baila como flor con viento Cada vez más lento Se movió su cuerpo Bella, nada más por fuera No busques cariño No juegues con ella Me tomó de brazo Y su cuerpo repegó Me acercó sus labios Y un beso a mí me dio Te conozco bien Yo sé quién eres mi amor Te dije tranquila Tengo roto el corazón Nena, tan bella y coqueta Dale por la noche Prendiendo cariño Dime cuál es la receta Dime cuánto me cuesta Estar contigo Que suena Cuando yo hay coqueta Dale por la noche Prendiendo cariño Dime cuál es la receta Dime cuánto cuesta Para estar contigo Ingrasa, ingrasa Por ella es que yo lloro Me dejo la mala Prendido como un malboro Ingrasa, ingrasa Si vieras como te adoro Por ti yo me muero No puedo seguirle solo Ya, 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 ya De las calles de empezar Mis fotos sigan Es el tornillo en el micrófono Es el Epi, papá Con el Epi Ya se la sabe Ya sabes quién soy o no Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Llegate mi banderón Llegate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Llegate mi banderón Soy mexicano, llegate mi coro Tomando caguama, fumando malboro Me gusta lo bueno, tengo mi tesoro Tengo mi familia, la que tanto adoro Siempre pelón Me cargo un fiestón No me diga nada porque está cañón Me clavo las broncas en mi pantalón Por si la vecina me avienta el placón Me miran cuidado acá en el cuartel Ando bien armado, juguete matel Quiero conmigo siempre a mi mujer No soy envidioso, reparto el pastel Yo no quiero bronca, pero que pues Yo no me dejo, que hubo le güey Ando activado, cálmese que No puedo atenderle, mándenme mail Ey, en todas partes todos saben que yo Mi bandera está cabrona Güey, no cague el palo, no andes Vamos, que me truena la clona Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pérate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Chécate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pérate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Chécate mi banderón Me gusta el mezcal, me gusta el pascual Me gusta juntarme con puro real Sarbola colabo con Lefty, papá El rap mexicano ya no parará La gente me mira y siempre caga el palo Me ven los tatuajes, piensan que soy malo Los ojos bien rojos, pinche marihuanos Pendejos quisieran ganar lo que gano El cholo del barrio ya saben quién es El más borrachote, nomás son las diez Si buscabas pedo, piénsalo otra vez El clan ha crecido más de lo que crees Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pérate cabrón El flow más chingón, el mando pochón No funcionó la rehabilitación Aún sigue entrando polvo y mi nariz Pero ni pez, así soy feliz Ribando con los mejores del país Arriba Mex y todos mis G's Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pérate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Chécate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pérate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Chécate mi banderón Yo, yo, yo Oye, Tony Otra vez loco El clan Records La chis masiva está en la casa cabrón Desde Apodaca Nuevo León San Luis Sonora Perros Viva México cabrones El drop sea Oye Es el lefty, papá Venga que mi banderón Papá Papá, le puedes decir a mi mamá Si me puedo quitar mis trenzas ¿Viste? ¿Viste la foto que te mandé? Muero Muero A veces siento que me muero No puedo seguir No puedo seguir pero quiero No puedo seguir Me siento que te vas de mi lado Me siento de más agüitado Me siento raro Que no sé lo que me está pasando Tú Eres Si Ya no lo puedo ocultar Vuelve 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 conmigo Anda y después te vas Dame un abrazo Dame un abrazo Que ya no puedo esperar Me estoy muriendo Solo de tanto pesar Muero A veces siento que me muero No puedo seguir pero quiero Tenerte conmigo un momento Para abrazarte Porque yo me muero Cada que te vas yo me muero Me falta siento que te quiero Me hace sentir mil mariposas Que raro me siento Dime Ana dime si fue el destino Porque no puedo creer Los días pasan y yo esperándote a ver El tiempo mar ya no se quiere detener Vuelve 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 conmigo Anda y después te vas Dame un abrazo Que ya no puedo esperar Me estoy muriendo Solo de tanto pensar Como ves si fue en un día Y vemos como le hacemos Para volver a mirarla de nuevo Después corremos A donde sea voy contigo Tú sabes que nos queremos Mas no puedo asegurarte Que lo que quieres seremos Porque una habitación oscura Que da cada que te vas Mis ojos tristes También ganas de llorar Es tan difícil Ya no lo puedo ocultar Muero A veces siento que me muero No puedo seguir pero quiero Tenerte conmigo un momento Para abrazarte Porque yo me muero Cada que te vas yo me muero Me falta siento que te quiero Me hace sentir mil mariposas Que raro me siento Ey yo ey yo Oye Tony La shit pasiva está en la casa El Celeste papá Ey yo ey yo Ja 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 Ey Ey Ya sabes quien soy o no Wow Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano Pérate cabrón Siempre con locos Con puro pelón Llegate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano Pérate cabrón Siempre con locos Con puro pelón Llegate mi banderón Soy mexicano Llegate mi coro Tomando caguama Fumando malboro Me gusta lo bueno Tengo mi tesoro Tengo mi familia La que tanto adoro Siempre pelón Me cargo un fiestón No me diga nada Porque esta cañón Me clavo las broncas En mi pantalón Por si la vecina Me avienta el placón Me miran cuidado Acá en el cuartel Ando bien armado Juguete Matel Quiero conmigo Siempre a mi mujer No soy envidioso Reparto el pastel Yo no quiero bronca Pero que pues Yo no me dejo Cuebole wey Ando activado Calma ese que No puedo atenderle Mándeme mail Ey En todas partes Todos saben que yo Mi bandera está cabrona Wey No cague el palo No andes Vamos Que me truena la clona Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano Pérate cabrón Siempre con locos Con puro pelón Chécate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano Pérate cabrón Siempre con locos Con puro pelón Chécate mi banderón Me gusta el mezcal Me gusta el pascual Me gusta juntarme con puro real Salvo la colabo con lefty papá El rap mexicano ya no parará La gente me mira y siempre caga el palo Me ven los tatuajes Pensan que soy malo Los ojos bien rojos Pinche marihuanos Pendejos quisieran ganar lo que gano El cholo del barrio Ya saben quién es El más borrachote Nomás son las diez Si buscabas pedo Piénsalo otra vez El clan ha crecido Más de lo que crees Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano Pérate cabrón El flow más chingón El más lo pochón No funcionó la rehabilitación Aún sigue entrando polvo y mi nariz Pero ni pez Así soy feliz Ribando con los mejores del país Arriba Mex y todos mis Gs Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano Pérate cabrón Siempre con locos Con puro pelón Chécate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano Pérate cabrón Siempre con locos Con puro pelón Chécate mi banderón Yo 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 Oye Tani Otra vez loco El clan Records La chismasiva está en la casa cabrón Desde Apodaca Nuevo León San Luis Sonora Perros Viva México cabrones El Jaxia El Jaxia Oye Es el Lefty papá Venga Jaime y banderón Venga Jaime y banderón